hola buenas tardes bueno desde el centro de graduados tenemos una una propuesta educativa una propuesta de formación una propuesta también de hacer lo que nosotros llamamos las las prácticas profesionalizantes y hoy vamos a conversar con el ingeniero augusto alegre souto que nos va a contar un poco su experiencia contanos un poquito el background tuyo a gusto de dónde venís cuál es tu información en que venís trabajando y cuándo decidiste hacer un cambio y digamos meterte con el tema de la tecnología en el que actualmente estás bueno aproximadamente en 2019 2020 bueno yo trabajaba en una automotriz trabajada en compras productivas ya trabaja como ingeniero industrial trabajaba en una fábrica con un rol de compras o sea bastante compatible con con el rol de ingeniero industrial lo primero que me llamó atención fueron los vehículos autónomos porque bueno trabajaba en automotriz y me gustan mucho los autos me gustan mucho los autos entonces dije uy qué copado esto de los vehículos autónomos y ahí empecé a leer un poco y claro lo más apasionante es que a través de auto en la automatización del transporte como 94 por ciento de los accidentes ocurren por el error humano automatizado el transporte podrías evitar ese 94 por ciento de los accidentes entonces dije guau qué potencial que tiene la tecnología para mejorar la vida de la gente para salvar vidas bueno para ahorrar tiempo y y me puse a estudiar vehículos autónomos y ahí es donde vi que toda la tecnología que usaban tanto el hardware como el software y en la parte del software vi que usaban bueno lo que después aprendí que era el algoritmo del modelo yolo y look only once y que bueno para entender mejor todos esos temas había que saber python y bueno ahí empecé a profundizar en inteligencia artificial deep learning python machine learning y bueno una cosa fue llevando a la otra en el medio dije bueno yo quiero quiero dedicarme a eso quiero poder arreglar valor como ingeniero industrial en compañías que se dediquen a la inteligencia artificial a resolver problemas como el de los vehículos autónomos u otro u otros problemas buenísimo bueno entonces vos aproximadamente el año 2020 por lo menos si no me falla la memoria fue justo antes de de la pandemia la estaba desvinculando de 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 onda que se va del país y y decidiste comenzar a estudiar python y meterte en inteligencia artificial y la pregunta fue una cosa directa hiciste un par de cursitos y en dos meses tres meses ya estabas trabajando en tecnología o hubo que persistir un poquito más bueno esto fue así onda no es que se fue el país sino que cerró la planta o sea terminó las operaciones del de la división de autos hoy sigue haciendo motos y sigue vendiendo autos en el país nada más que no fabrica más autos localmente entonces bueno mi puesto dejaba de existir porque yo estaba ligado directamente a producción bueno salió bueno hizo hizo todo un plan de salida para todos los que preferían retirarse bueno yo ahí vi una oportunidad y bueno la pregunta alcanza con un cursito y no porque la verdad es que tengo que medir me di muchos cocasos en esta transición ahora ya les voy a contar no pero la verdad que me di muchos cocasos porque al principio dije bueno alcanzará con una especialización un curso de cursera o alguno no sé haber estado cuatro o cinco meses estudiando y la verdad es que no porque te piden muchas cosas y un puesto laboral los puestos laborales vinculados a inteligencia artificial que cada vez hay más y eso está bueno te piden saber de muchas cosas quizás no solamente saber de python sino de saber de saber herramientas de la nube y saber bibliotecas específicas de python y además de tener y además lo más difícil de todo tener experiencia o sea vos por ahí estudiaste un montón estudiaste todos los temas te hiciste todo el roadmap pero decís no tengo experiencia y después está lo del huevo y la gallina no decir bueno pero para que me tome necesito experiencia y para tener experiencia necesito que me tomen no claro claro bueno nombraste varias cosas vamos si te parece a desglosarlas un poquito vos hablaste de la variedad de temas que uno tiene que conocer y en las que tiene que estar actualizado en ese sentido te quería preguntar si te resultó útil si te sirvió tener la suscripción de cursera con la cantidad de cursos y eso te resultó tener una biblioteca que te que te ayudó bueno vamos a vamos a ver los todas las especializaciones y cursos de cursera que hice hice deep learning que es una especialización de cinco cursos hice nlp otra especialización de cinco cursos hice un curso de como se llamaba este nuevas tecnologías para líderes de negocios hice un curso de machine learning dbm hice otro curso de machine learning de deep learning ai creo que hice haber hecho otro más cortito de machine learning hice una especialización de python o sea por ahora voy siete cursos bueno tendría que chequear si hice alguno más que yo sepa así en la cabeza a priori tengo todos esos esos siete después habré hecho algunas más algunas cosas más entonces a ver si yo me pongo a hacer la cuenta las especializaciones las tienes que pagar por mes bueno hice una parte del de vehículos autónomos o sea ahí tengo ocho entonces cada uno vos tenés que pagar las especializaciones las tenés que pagar mensualmente y los cursos cortos tenés que pagar la certificación además de que las especializaciones si vos no pagás no tenés acceso a los exámenes o sea tenés una experiencia reducida si no tenés los exámenes no tenés una auto evaluación entonces que está buenísimo ofrece el centro o sea te ponen una tarifa en pesos una tarifa plana una suscripción un pago único o sea hay un montón de variantes bueno yo lo hice a través de un pago único pero con todo eso si hago la cuenta de todo lo que me hubiese salido todo eso individualmente hubiese tenido que invertir muchísimo dinero entonces el centro me permitió reconvertir mi profesión a un costo súper accesible bueno que bien que bien y nombrabas el tema de la experiencia la experiencia que es un tema importante porque es como decir vos el huevo y la gallina te piden experiencia y vos para hacer experiencia si no estás trabajando como haces la pregunta es si el centro tiene algunos grupos si estuviste participando tuviste la posibilidad de interactuar con los grupos de desarrollo para ver algún desarrollo que hayamos hecho que te haya servido que te haya que te haya dado ideas que te haya dado la posibilidad de vos tener algún módulo o presentar en tu en tu github algún ejemplo si eso te sirvió bueno mencionaste un montón de cosas la bueno justamente no decís vamos a decir che y como junto experiencia la única forma de juntar experiencia es decir tengo un trabajo en relación de dependencia no la verdad que esa es una forma y es una y y quizás es la minoritaria o sea hay formas de muchas formas de adquirir experiencia que también vale o sea lo importante es que vos cuando te entrevistes tengas conocimiento de un tema que menciones que trabajaste en algún proyecto tuviste algún problema y como lo resolviste como lo encaraste que se note que hiciste investigación como vos decís tener un github está re bueno o sea vos por ahí estás una tarde tomando mate diciendo bueno voy a no sé voy a bajar un dataset y voy a hacer un análisis y bueno no te lo guardes para vos agarrá y subí lo a tu github de paso aprendés git y github que es súper importante para trabajar de manera colaborativa y te lo subís y entonces y en tu currículum en tu linkedin ya ponés tu github y la persona que entra ahí dice ah mira hizo este y analizó este dataset y hizo estos gráficos encima con con chat GPT es más fácil que nunca esa es una forma y después bueno hablando del centro de sí trabajé en un par de proyectos me tocó me tocó sumar la verdad es que bueno después voy a hablar de eso pero de cómo de cómo uno va acomodando su rol en el mundo de la inteligencia artificial pero pero sí me tocó trabajar en el proyecto de infracciones muchos ligados a computer vision y bueno hice etiquetado hice prueba de modelos y eso me ayudó y después para todo suma decís bueno los ponés en el currículum decís trabajé en este proyecto de infracciones trabajé en este proyecto etiquetando analizando datos bueno y decir me topé con este problema y lo resolví así eso es sumamente rico cuando alguien te entrevista poder contar que tuviste un problema y cómo lo resolviste es más es lo que te suelen preguntar y después y después ¿qué más? no solamente no solamente eso trabajar en proyectos sino decir bueno estudié temas los estudié y qué mejor que agarrar y compartir ese conocimiento con los demás que vos no necesitas tener tres doctorados para poder dar un curso y compartir tu experiencia no o sea con que sepas un poquito más que las personas que saben que hacen el curso que están interesados en el tema ya es buenísimo porque incluso generás mucho más empatía entonces decir bueno puedes hacer proyectos por tu cuenta podés trabajar con el centro en proyectos y podés decir con el centro centro me interesa dar una charla sobre este tema entonces vos ya otra cosa decís otra cosa o sea cuando vos explicás esos conocimientos te ayudan a dominarlos y la gente te plantea dudas que te hacen darte vuelta e investigar decir uy eso sí dale lo voy a buscar y por ahí alguien que hizo me pasó dando los cursos de Prompting Engineering que me traen un montón de dudas o me comparten herramientas nuevas que yo no conocí y dije uy voy a probar esto entonces compartir tu conocimiento dar charlas dar cursos te ayuda muchísimo también a sumar experiencia a descubrir cosas nuevas y a practicar es también una forma como de ayudarte a estudiar preparar una charla entonces en el centro de graduados no solamente te ayuda a sumar experiencia trabajando en proyectos sino que si vos te propones o sea el centro de graduados te da un espacio un espacio donde la gente te va a escuchar y la gente va a venir interesada por lo que vos tengas para compartir entonces vos te preparás das una charla o preparás un curso y además de que bueno eventualmente dependiendo si el curso es monetizable o no también podés sumar algo por ahí pero lo que está buenísimo es eso que te da la chance de decir che preparo algo el centro dice bueno te armamos te damos el espacio para que vos expliques algún tema y explicarlo te hace te hace dominar más el tema y todas las dudas que te traen los conocimientos adicionales de la gente que se engancha con ese tema también te ayuda muchísimo a vos entonces la verdad que el centro te ayuda en un montón de formas y la verdad es que todo el trabajo duro mío la participación en el centro en el último año fue lo que me permitió hoy estar bueno donde estoy que ya vamos a ver buenísimo bueno entonces un camino que no fue corto fueron varios años donde hubo idas y vueltas donde vos abandonaste tu profesión de ingeniero volviste a ella en algún momento estuviste con otros temas pero siempre persististe en seguir formándote y decir que tu camino era la tecnología a la inteligencia artificial y quizás en este último año en el año 2023 desde comienzo de año como que pisaste pisaste el pie en el acelerador estuviste dando algunos cursos te especializaste en prompt engineering no sé si querés contar un poco más algo de eso pero básicamente me gustaría que nos empieces a contar de tus búsquedas de digamos las entrevistas que tuviste y bueno tengo entendido que ahora ya estás encaminado si querés empezar a contar un poquito de eso bueno vamos a contar de mi camino y después coronamos donde soy parada ahora bueno a ver si yo mencioné que me di muchos cocasos y la verdad es que es normal todo esto recién empieza imagínense si ahora hay un montón de cosas hay cosas que surgen todos los días imagínense en 2020 con plena pandemia o sea era muy difícil hacerse un roadmap hacerse un camino de aprendizaje y decir me conviene empezar aprendiendo esto hoy incluso es difícil hoy gracias al centro mucha gente que también está estudiando y que hizo esa transición hay un poco más de conocimiento pero realmente ponerse a estudiar para un puesto de trabajo que por ahí todavía no existe es difícil porque como si todavía no existe el puesto de trabajo y cómo sabes lo que tenés que estudiar para prepararte entonces la verdad me di un montón de cocasos me puse a estudiar deep learning y la verdad que ahora en retrospectiva dije me puse a estudiar algo re difícil re especializado y nadie va a pedir un ingeniero industrial que sepa deep learning después claro me empecé a dar a partir de los cocasos me empecé a dar cuenta y no bueno tengo que estudiar más python tengo que estudiar más análisis de datos que son trabajos más de de entry level y después dije bueno ¿qué me pasó en el medio? me di los cocasos y dije bueno quiero seguir trabajando para que no que parezcan en mi currículum que estoy hace mucho tiempo sin trabajar entonces volví a trabajar en compras volví a trabajar en compras también había que algo que había que comer entonces ahí como que puse un poco durante 2021 en frío un poco mi transición y bueno después la verdad es que me ayudó también eso me ayudó a darme cuenta de que lo que yo venía haciendo ya no me llenaba no me gustaba tanto no sentía que estaba aportando valor o sea ese quizás ese paso para atrás me hizo darme cuenta de que era lo que yo realmente quería y me hizo volver a enfocar mi transición profesional bueno con mucho más con mucho más retrospectiva porque dije bueno me voy a planificar un poco mejor voy a entender cuáles son los cursos que necesito hacer entonces ni bien me renuncié a ese trabajo sí o sea renuncié a un trabajo seguro dije renuncio a esto y me pongo a estudiar porque no podía estudiar intensamente como yo quería estando en este trabajo y renuncié y bueno me las arreglé en esos momentos para tener otras fuentes de ingreso pero dije bueno pongo el desde y dije desde mayo 2022 dije bueno quiero meter el pie en el acelerador en mi transición profesional voy a estudiar esto 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 para complementar lo que yo había estudiado y desde ahí que fue todo todo búsqueda búsqueda desarrollo github todo 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 traté de estudiar todo lo que pude y en el medio bueno me mencionaba lo de los modelos de lenguaje en el medio en noviembre de 2022 surgen los modelos de lenguaje y principios de 2023 bueno salió la oportunidad el centro me dice che y te copa preparar una charla sobre este tema sobre prompt engineering bueno sí pero realmente o sea no sé mucho de prompt engineering pero dale dije agarré y me hice un curso un curso porque realmente si vos venís estudiando inteligencia artificial si estudiaste deep learning si estudiaste NLP si estudiaste Python si estudiaste análisis de datos estudiaste un montón de cosas re difíciles ponerte a estudiar cómo hacer buenos prompts y cómo funciona un modelo de lenguaje bueno ya un poco son conceptos que que no te son difíciles que no te son ajenos que bueno un poco ya los conocés entonces dije bueno hice un pequeño hice un curso y dije bueno preparo la charla que fue lo que más me o sea ponerme la fecha y por eso les digo les hablo de la oportunidad de ir al centro dándote los espacios esa fecha fue 19 de abril ¿no? por ahí por ahí más o menos fue en abril dije bueno me pongo la fecha y me obligo a terminar el curso antes y a preparar la charla y tuve que estudiar un montón y me tuve que poner las pilas y tuve que dedicarle mucho tiempo a eso para que la charla sea buena porque a partir de la charla la charla anduvo bien hicimos otra en mayo y a partir de esas charlas bueno terminamos dándole forma a un curso que también tuve que preparar el curso y el curso anduvo re bien o sea hicimos una edición en junio y se recontrallenó y tuvimos que hacer otra edición y se recontrallenó y en agosto hicimos una tercera edición y se recontrallenó y dijimos bueno pensando que se podían seguir recontrallenando y si lo grabamos la edición de junio la grabamos e hicimos hicimos una un curso asincrónico subido a Hotmart entonces ahora ya no nos pasa que se nos recontrallenó el curso cualquiera que lo quiera hacer puede ir lo compra y lo hace y empieza su camino entonces bueno eso todo ese espacio que me brindó el centro y todo ese todo ese intenso trabajo no solamente de preparar los cursos y darlos si sino también la parte comercial de estar ahí respondiendo las preguntas de las personas que les interesaba el curso bueno ya sea asincrónico o sincrónico si yo ya tenía de experiencia de compras una fuerte una fuerte impronta comercial y también de otras cosas que venía haciendo también en el medio hice una mentoría de ventas porque me parece que las ventas es una habilidad millonaria que todos tendríamos que saber manejar entonces bueno sabía tenía experiencia comercial sabía de ventas estuve muchísimo en la parte de comercialización del curso de los cursos de Prompt Engineering era el docente o sea qué mejor persona para responder las dudas que el docente entonces la gente se sentía muy muy acompañada y creo que ese también es un valor agregado que da el centro vos estás en contacto directo con los docentes ya sea con el curso asincrónico o sincrónico siempre vas a tener al docente para contestarte todas las preguntas y eso está buenísimo damos un seguimiento muy 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 uno a uno eso es está genial y fomentamos que haya una comunidad ¿no? entonces todo esto que venía toda esta historia que yo les estoy contando con todos esos cocasos me permitieron poder preparar el curso de Prompt Engineering y todo lo que venía toda mi experiencia comercial también me ayudó mucho en el curso de Prompt Engineering y la suma de todo eso que les cuento me permitieron estar trabajando en lo que estoy trabajando ahora buenísimo bueno pero antes de que nos cuentes de este trabajo me gustaría que nos cuentes tengo entendido que tuviste varias búsquedas tuviste algunas ofertas tuviste algunas entrevistas y decíamos no fue la primera entrevista o sea y ahí también fuiste refinando refinando no sé si nos querés contar un poquito de eso bueno el pulir el currículum el pulir el currículum y ir manteniéndolo actualizado es súper importante a ver yo más o menos desde desde el principio llama la atención cuando tenés sabes algo de inteligencia artificial cuando decís en tu currículum inteligencia artificial en tu LinkedIn y pones el open el loguito el bordecito open to work el marco de open to work la gente te escribe te escribe ahora hay momentos en las que la gente te escribe más y la gente te escribe menos según cómo se juega el mercado pero tuve muchas entrevistas me pasó algunas entrevistas en las que justamente no tenía suficiente experiencia entonces después puestos que quizás me llamaban pero eran demasiado técnicos o puestos en los que realmente ni sabían lo que necesitaban porque son cosas muy nuevas y por ahí bueno el reclutador menos que menos pero la persona que te entrevista por ahí la persona de la compañía que se supone que tiene un poco más de expertise por ahí tampoco sabe nada de los temas entonces también es difícil es difícil he tenido pruebas técnicas y me ha ido mejor me ha ido peor me han ofrecido incluso me han ofrecido trabajos en los que dicen bueno ¿sabes qué? puedes trabajar por seis meses pero no te pagamos bueno obviamente eso bueno no lo agarré por suerte la verdad en retrospectiva digo que bueno pero sí obviamente fue un camino también está bueno que te entrevisten está bueno prepararte para las entrevistas vean en el canal de YouTube hay un hay un video especial que grabamos sobre búsquedas laborales está muy bueno de cómo retocar tu currículum y todo con chat GPT está muy bueno pero pero sí o sea me tocaron unas cuantas entrevistas hasta que bueno se fue dando el feed y eso está buenísimo también de que yo pude combinar toda mi experiencia para que hoy cuando si van a mi LinkedIn van a ver que como que mi perfil cierra o sea como que no es decir ah sé Python inteligencia artificial no o sea lo que logré es combinar o sea hacer mi propia marca personal mi propia propuesta de valor diciendo es una persona que tiene conocimiento técnico que sabe las nuevas tecnologías que es una persona curiosa que le gusta investigar y que encima tiene un desarrollo comercial muy fuerte también entonces digamos que todo eso también uno se tiene que ir acomodando y decir bueno ¿qué le puedo dar yo al mundo de la inteligencia artificial? porque cada vez se van necesitando más puestos de trabajo esto recién empieza las proyecciones de crecimiento para el rubro son impresionantes entonces no van a hacer falta solamente desarrolladores de Machine Learning y bueno uno tiene que tener paciencia tiene que tener confianza tiene que ponerse los objetivos y seguir adelante eso es súper importante uno tiene que tener constancia y creer creer en en su transición y creer en que lo va a lograr ¿contesté la pregunta? sí, sí, sí bueno la verdad que muchas cosas creo que también van a quedar cosas para para otras charlas y otros encuentros pero contanos a gusto sobre esta última propuesta que te hicieron y que vos ya digamos estás en un proceso yo no diría de transición sino que ya transicionaste pero que estás comenzando con un nuevo trabajo y no sé si querés contar un poco cómo fue el proceso y en qué estás trabajando ahora dale bueno les cuento miren a ver primero porque estoy en España no es que no es que a mí me surgió trabajo para trabajar en España o sea yo por mi cuenta o sea venía trabajando con el centro de forma independiente y dije bueno ya ahora que puedo que no estoy en un trabajo que me limita la cantidad de vacaciones dije bueno siempre fue mi sueño venirme unos meses a España y recorrer un poco Europa y ver un par de amigos y todo entonces dije bueno para fin de año me voy a ir me voy a ir a Europa voy a estar tres meses ok perfecto ya estaba planificado con el centro ya lo teníamos charlado todo bien ahora más o menos hace dos o tres semanas se da algo una locura o sea me escriben por Linkedin y ahora esto es muy interesante a veces las cosas que más querés o que más buscás en realidad se dan cuando no les estás prestando atención por eso es importante tener paciencia ¿qué me pasó? me escriben por Linkedin me escriben me dicen a gusto mirá me parece que estamos buscando un consultor de inteligencia artificial nos parece que serías un buen match somos esta empresa fijate este aviso de trabajo si te interesa bueno era un aviso una persona que tuviera expertise comercial que estuviera interiorizado con herramientas nuevas bueno y que supiera específicamente algunas herramientas yo le dije bueno mirá de estas herramientas específicas no tengo tanto conocimiento pero todo lo demás me parece que macheo así que si querés charlamos me dijo si si dale bueno agendar una reunión con el de recursos humanos esto fue nada mitad de septiembre quizás o un poco más cerca del 20 de septiembre y habló con el de recursos humanos y con el de recursos humanos estaba todo super bien habló él más que yo ya sabía que yo era muy un buen fit para el puesto y dijo bueno vas a hacer una entrevista con el CTO de la compañía que es la persona que bueno va a ser la que te va a dar el visto bueno para empezar y bueno la semana siguiente no había pasado ni una semana agendé la reunión con él y bueno ahí entendí más del puesto de qué se trataba era para una compañía que se llama myzonemedia les paso el link para que vean que existe para que vean de qué se trata la verdad es que yo recién o sea recién estoy empezando con esto pero les veo para que vean la compañía de qué se dedica la verdad que es muy interesante todo ahora les voy a contar más pero bueno tengo una entrevista con el CTO y pegamos Onda y le mostré que era una persona curiosa que tenía mucha experiencia comercial que daba cursos que bueno que analizaba justamente que en Onda hablaba hacía estudios sobre proyectos de mejora de costos inversiones y el puesto se trataba era para una persona que tuviera expertise comercial conocimiento de inteligencia artificial con el objetivo de hacer consultoría a clientes para hacer automatizaciones para negocios no solamente con inteligencia artificial automatizaciones en general entonces uno necesitaba ser la cara visible con los clientes pero también el que se dé vuelta y pueda entender y pueda llevar los requerimientos del cliente al área técnica y llevar bueno las devoluciones del área técnica al cliente entonces justamente todos mis conocimientos de tecnología que vine estudiando me sirvió un montón y todos mis conocimientos comerciales por mi experiencia previa también me sirvieron un montón entonces nada con el CTO pegamos super onda o sea cuando dos personas son apasionadas de las herramientas de inteligencia artificial por ahí a veces se van por las ramas y todo entonces cuando te das por las ramas con alguien y te está haciendo una entrevista decís bueno che acá acá hay buena onda y al final me dijo o sea todo en inglés esto es una empresa canadiense todos hablan en inglés y bueno me dijo I wanna hire you decime cuándo podés empezar y yo le dije bueno mirá el tema es que me voy de viaje bueno vos decime hagamos un ramp up fijate organizate dame un cronograma me encantaría que empecies lo antes posible y si te podés ir acomodando bien bueno hice un cronograma voy a tener momentos en los que voy a trabajar más horas menos horas pero bueno ya empecé empecé este lunes o sea y viajé el jueves pasado o sea ni siquiera hace una semana que estoy acá y el lunes empecé a trabajar y la verdad que estoy súper contento la empresa me encanta la cultura que tiene tiene un foco en el trabajo remoto muy importante que yo ya venía trabajando así me introdujeron herramientas con las que no venía trabajando otras que sí y la verdad es que no sé hoy me tocó trabajar decir bueno mirá queremos ponete a practicar con hacer automatizaciones con Make Make es una plataforma que te permite vincular distintas aplicaciones se parece a Zapier les tiro el les tiro el Nugget y y bueno o sea hoy mi trabajo fue descocarme un poco con cómo se usa la herramienta tal cual como me descocaba preparando el curso de Prompt Engineering para preparar una clase y que las cosas funcionen entonces la verdad es que o sea sin esperarlo y de un día para el otro apareció un puesto de laburo en el que yo era ideal y después me fueron diciendo que hace mucho que venían buscando una persona así entonces creo que es un puesto con mucho crecimiento hay mucha oportunidad de laburo la empresa todavía no estoy completamente internalizado interiorizado pero viene creciendo tiene gente que empuja parece bueno digamos que viene creciendo y eso da buenas señales de salud eso está está muy interesante el clima laboral es muy bueno vamos a ver cuando se me pase el tema de la luna de miel pero por ahora estoy súper contento y bueno o sea se terminó dando que todo se fue todo se fue acumulando todo se fue acomodando para terminar siendo una persona ideal para ese puesto y que fuera un una persona muy difícil o sea que no hubiera muchos perfiles disponibles en el mercado o sea desde Canadá una persona desde Canadá me habló para y a las dos semanas me tomaron entonces por eso les digo hay que tener paciencia y uno tiene que tratar de nutrirse de todo y ver cuál cuál es su su valor agregado y lo importante es que yo a ver yo lo declaré yo era consultor de inteligencia artificial mucho antes de que me tomaran como consultor de inteligencia artificial si ya lo hacía para el centro entonces yo sin estar en relación de dependencia pude mostrar mi experiencia y todos los casos que me tocó resolver ya sea trabajando con clientes para el centro o dando clases entonces se terminó dando todo fue impresionante bueno buenísimo creo Augusto que hay un montón de cosas que hay que recabar el tema de la resiliencia la persistencia la paciencia la de tener una estrategia tener una estrategia de ir formando tu perfil y armando tu oferta para lo que puedan necesitar y creo también que va a ser interesante a raíz de tu experiencia y de tu contacto con la comunidad de hacer algunos otros encuentros donde nos cuente más cosas quizás algunas más técnicas o algunas más del negocio pero a mí me gustaría hacerte una pregunta ¿no? que es nosotros decimos que en el centro de graduados tenemos una oferta que es una oferta amplia donde tenemos cosas específicas pero también la posibilidad de tener acceso a más cursos como en Cursera por ejemplo decimos que es importante estudiar inglés perfeccionarse en inglés totalmente ¿cómo? sí, sí 100% decimos que es posible conseguir trabajo en forma remota que no te falte trabajo ganar dólares vivir de internet y nosotros hacemos una promesa porque bueno digamos tenemos que ponerle número ¿no? y decimos que un número razonable o una base razonable es los 2000 dólares obviamente yo no te quiero preguntar más detalles pero la pregunta es esa promesa que hacemos nosotros que hace el centro de graduados digamos hay casos como el caso tuyo que se cumple es posible lo que nosotros prometemos sí o sea realmente sí puedo decir por mi experiencia que es así pero que sí que hay que tener mucha paciencia y que depende mucho de uno y que uno no no va a ser que decís haces un curso dos cursos y todo sale no o sea uno tiene que bueno quemarse las pestañas haciendo los cursos quemarse las pestañas codeando descocándose con distintas herramientas no necesariamente de código y realmente el buscar combinar tu perfil lo que vos ya haces con inteligencia artificial porque ahí justamente ¿no? o sea vos decís vos mismo lo decías ¿no? decir bueno ser una persona muy buena en algo ser un experto un maestro lleva 10.000 horas de estudio en un tema o sea es estar dentro del 1% ¿no? de los que más saben de un tema ¿es así? correcto bueno ahora estar dentro del 1% lleva muchas horas y es muy difícil estar dentro del 20% es un poco más razonable y te lleva menos horas ahora si si estás dentro del 20% en quizás tres temas ¿sí? inteligencia artificial educación y experiencia comercial bueno te hace estar dentro del 1% más buscado combinando distintas habilidades entonces a mí me tocó estar dentro del 1% más buscado por tener experiencia de inteligencia artificial en educación y en y en experiencia comercial entonces hay que tener mucha paciencia hay que tener constancia a veces las cosas que estás buscando te encuentran cuando vos no las estás esperando y ¿qué es lo último que iba a decir? ay se me se me se me escapó pero pero bueno además de la paciencia y y además de bueno eso de buscar no solamente decir bueno lo que yo hago no decir bueno lo que yo hago no me sirve para no sé conseguir trabajo remoto no 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 trata de complementar tu experiencia ver cómo podés hacer un perfil tuyo integral que sea una buena propuesta de valor para el mundo de inteligencia artificial porque de esa forma cuando alguien esté buscando algo de ese estilo va a ser mucho más difícil que haya más alternativas parecidas a la tuya entonces para mí la clave además de toda la paciencia y toda la resiliencia y estudiar un montón es complementar tu perfil o sea lo que vos ya estás haciendo cómo le puedes sumar valor más con los conocimientos de inteligencia artificial al rubro de la inteligencia artificial sos médico bueno combina lo inteligente sos contador sos comercial sos consultor sos matemático bueno todo 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 tendría que o sea hay muchos se buscan muchos expertos en el campo y hay muchos rubros en todas estas empresas que están que están creándose bueno buenísimo Augusto si te parece queda el compromiso para el capítulo 2 de esto que seguramente dentro de un tiempo tendrás muchas cosas para contar ¿estás de acuerdo? si totalmente ¿estás de acuerdo? ya que